Música Vamos a hacer una comparativa con diferentes motos y digamos que esta es la MotoGP, la que pilotamos nosotros y donde hay la tecnología más punta Aquí todo es prototipo, son cosas que están hechas especiales con materiales, con la tecnología última que puede haber para dar el máximo rendimiento Es competición y lógicamente siempre buscamos lo mejor pero no deja de ser como un banco de pruebas para luego lo pueda transmitir a las motos de calle y puedan ser lo más competitivas, seguras y divertidas posible La CBR es la moto más similar a lo que nosotros llevamos A nivel de potencia, a nivel de sensaciones, a nivel de agilidad Sí que es más pesada porque lleva toda la homologación para poder pilotarla por la calle Muchos de los programas electrónicos que hay vienen lo que hace años que hemos usado en las carreras Nosotros dos la hemos probado y es divertida Se puede tocar rodilla, incluso codo como tocamos con la MotoGP pero está claro que hay pequeñas diferencias como los frenos de carbono que yo por ejemplo por la calle no los pondría Lo principal en esta moto es tener un uso de ella en todo tipo de condiciones disfrutarla, la posición de la moto son iguales vas acoplado, es una moto con posición aerodinámica para hacer bien las curvas Cambiando nada, dos cositas se puede llegar a tener una moto realmente de competición Aquí es una moto pues completamente diferente con otro objetivo Un objetivo de confort un objetivo también pues que la moto vaya muy fina A pesar de que sea una moto más buscada para movilidad también aporta alguna tecnología que viene de MotoGP muchos materiales pero bueno, como ha dicho Marc sobre todo es el confort que sea una moto con buena movilidad y muy práctica Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy